Empate entre Millonarios y Atlético Nacional en el partido de ida de la gran final de la Liga At Play 2023, torneo de apertura, Millonarios consigue un 0 a 0 que sobre la mesa es importante para lo que viene en el remate, es decir, en el partido de vuelta el próximo sábado a las 7 de la noche en el estadio del Campín. Analizamos lo que fue el partido de Millonarios en la ciudad de Medellín, el estadio Atanasio Girardot, que lo deja bien parado, como decimos, con el punto obviamente y con la posibilidad de poder llegar al partido del sábado no solamente con el arco en cero, sino con la posibilidad de poder arrancar desde el primer tiempo con una necesidad y con la motivación de poder conseguir un gol treplanero que pueda asegurar el título y obviamente el trámite del partido. Al comienzo Millonarios presentó una nómina interesante y digamos que lo que se había rumorado y lo que había previsto el profesor Alberto Gamero se dio evidentemente en la forma en que confeccionó el equipo y cómo lo presentó en el primer tiempo, en el arranque del partido. La gran figura para nosotros, para nuestra casa de dimensión azul es Jader Valencia, pero no solamente Jader Valencia por la disposición táctica que tuvo en el equipo, sino también muchos factores independientes, muchos puntos altos en defensa individuales y colectivos que hicieron que Millonarios no sólo sacara el cero en su arco, no sólo también que impidiera de pronto un ataque masivo de Atlético Nacional, sino cerrándole los espacios, sino también proponiendo juego, jugando nuevamente a lo que ya sabe el equipo por momentos, la tenencia de pelota, la circulación al espacio libre, la tenencia de la pelota en segundo y tercer tercio y sobre todo las ocasiones creadas de gol. Fue una en cada tiempo, al primer tiempo por entremedio de Daniel Cataño, un remate que se va al palo al minuto 16 y en el segundo tiempo una incursión sobre el minuto 62 de Perlaza por la zona derecha y el remate de McAllister Silva que se va desviado por encima del arco del portero Harlem Castillo. Sin embargo, Millonarios dispuso de una nómina y de un organismo táctico y sistema táctico bastante interesante. ¿Por qué? Lograba su línea de cuatro con Bertel por la izquierda, Perlaza por derecha, los dos centrales Ginás y Arias que estuvieron impecables con un gran desempeño y performance en este partido, sobre todo en el primer tiempo y los 10 o primeros 15 minutos del segundo. En el arco obviamente Juanito Moreno sustituyendo a Álvaro Montero que está con la Selección Colombia o regresaba de viajar junto con Óscar Cortés a la Selección Colombia. Y por delante del cuatro de fondo pues viene el secreto obviamente de Millonarios, el doble cinco que hace parte entre Daniel Giraldo y Steven Vega. Todo el mundo pensaba que iba a ir el doble cinco recurrente de Millonarios entre Larry Vásquez y Daniel Giraldo, pero en una jugada o en un ápice de inteligencia o de investigación mejor del técnico Alberto Gamero pues decide poner a Steven Vega con una razón evidentemente porque Atlético Nacional no iba a jugar con un punta de lanza con un nueve de referencia en el primer tiempo que en este caso era Jefferson Duque o en su efecto también podría ser Tomás Ángel, sino también jugar a los costados con tenencia de pelota. Entonces eso le permitía a Millonarios controlar el medio campo, hacer recorridos menos cortos, hacerse muy compacto y en bloque tanto en defensa como en la mitad del campo y cuando salía a atacar y eso era lo que sostenía a Millonarios. La inclusión de Jader Valencia por Beckham David Castro que venía siendo habitual por la izquierda haciendo un trabajo de taponamiento no solamente a Candelo por esa zona, sino también poniéndole una referencia de uno a uno. Un duelo individual con Ediero Campos, uno de los juveniles de Atlético Nacional que marcaba la punta derecha que por su estatura, por obviamente su envergadura física, podría ganarle algunos duelos al defensor de Atlético Nacional y así fue sobre todo en los primeros minutos de la primera parte. Sobre la parte izquierda, perdón, la parte derecha estaba Daniel Cataño en el centro del campo, giraba todo en torno a David McAllister y en punta Leonardo Castro que intentaba junto con McAllister poder hacer la presión alta, la presión a los dos centrales, Aguirre y Zapata y poder hacer esos recorridos cuando el equipo avanzaba en bloque. Así se presentó a Millonarios teniendo un 4-2-3-1 cuando atacaba, un 4-1-4-1 cuando no tenía la pelota, con Steven Vega flotando entre los centrales y la línea de tres que se posicionaba Javier Valencia, David McAllister Silva y Daniel Giraldo por un costado, pero con los respaldos y las vigilancias necesarias para que Atlético Nacional no tuviera esos pasillos de control en esos espacios libres, sobre todo en los carriles exteriores y en los intermedios. Así le estaba referenciando no solamente la llegada de Orlan Pavón, la salida por izquierda a De Osa que junto con Danovis Vanguero no pudieron vulnerar muy fácilmente esa punta entre Cataño y Perlaza, pero pues digamos que ahí era el juego de Millonarios, el juego de Gamero tácticamente muy inteligente que se hacía muy corto tanto en defensa como un ataque e iba en bloque. Sus líneas de pases no sobrepasaban los seis o ocho metros, era muy cortico el equipo, lanzaba largo cuando ya estaban en la mitad del campo, a espaldas de Aguirre, a espaldas de Zapata entre los centrales o los intérmenos con los laterales y de esa forma pues el equipo de Alberto Gamero lograba poder esa profundidad que en los primeros minutos fue digamos que avasallante porque en el primer remate a los cinco minutos hay un remate de Leonardo Castro y estaban fuera de lugar pero ya se acercaba a Millonarios con esa pequeña sociedad entre David Macalés de Silva y Daniel Cataño. Luego al minuto dieciséis de una de las mejores jugadoras del partido, una recuperación en zona alta que hace Daniel Giraldo, administra la pelota, Nacional no estaba presionando debido que Sebastián Gómez y Palacio estaban jugando muy atrasados, estaban jugando más hacia abiertos a los costados para darle profundidad a sus interiores y desprotegían esa zona que ya la ocupaba en ese momento con esos pases de adelante Daniel Giraldo. Recupera la pelota el número ocho de Millonarios, se la sirve a David Macalés de Silva que en una jugada y un recurso técnico individual muy interesante se la sirve a Daniel Cataño que desde el costado de derecho remata hacia el arco de Jarlon Castillo, la pelota pega en el palo, sale hacia afuera y es la primera jugada de peligro para Millonarios. Hubo otra también en el primer tiempo donde también se acerca a través de David Macalés de Silva con Leonardo Castro, un remate que le queda a Leo en el borde del área y controla muy bien Harlen Castillo. Esas eran las tres jugadas obviamente importantes de Millonarios en ese momento. Nacional no encontraba la pelota y no encontraba la profundidad necesaria porque su módulo táctico había sido cambiado con relación a los partidos anteriores. Recordemos que Pablo Autori no utilizó al punta Jefferson Duque, sino utilizó jugadores, una referencia en ataque como Dorland Pavón, pero que no era jugador de área, sino se tiraba un poco atrás como falso nueve para buscar un remate media distancia y con llegadores por la izquierda, Harlan Barrera o bueno, incluso también lo hacía con Deosa intercambiando carriles y la llegada de Candelo y Vanguero, pero que eran bien contenidos por los interiores y los laterales de Millonarios. Así fue el primer tiempo con un Nacional que especulaba que no le podía penetrar a Millonarios en zona defensiva y Millonarios teniendo el control de la pelota, dándole circulación, jugando un gran primer tiempo obviamente, como decimos otros, con un valor importante, trabajo importante de Jader Valencia que no solamente tapó, taponó la llegada de Gerson Candelo por esa punta, sino también tuvo que tener dos los individuales con Ediro Campo, que finalmente al segundo tiempo tuvo que ser sustituido, ya en la segunda mitad, como les decimos, salió en Nacional Ediro Campo, ya metieron a Jefferson Duque como referencia, pero Gamero volvió a ser, o Millonarios, en este caso volvió a hacerse muy cortico en el medio campo, no dándole esos espacios, sobre todo en los carriles centrales, entre los intervalos, para que pudieran llegar jugadas que desembocaran en un remate en el área, uno jugaba en el área de Jefferson Duque, entonces esa disposición táctica que tuvo el equipo a hacerse muy corto, sobre todo en esas líneas, fue lo que destacó a Millonarios, obviamente Nacional en el segundo tiempo varió un poquito su forma de juego, se emparejó un poquito más el partido, Millonarios ya no tenía tanta solvencia con la pelota, no tenía tanta tenencia, el desgaste del primer tiempo había sido importante, e ingresaron algunos cambios que a nuestro juicio digamos que son importantes, la salida de Steven Vega que para mí fue una de las figuras del partido junto con Jader, ingresando a Larry Vázquez, entonces no pierde ese doble 5, le ingresa otro jugador como Juan Carlos Pereira donde mantiene la línea de 3, obviamente con los dos laterales, los dos centrales, Larry Vázquez que hace las veces de pivot interno entre los centrales y los dos mediocentros, en este caso Pereira y Giraldo, y flotando en ese medio campo David McAllister se va con en punta de Leonardo Castro, ya luego ingresa en Fernando Uribe, ingresa Beckham Castro sobre los últimos minutos, hay una buena disposición de Millonarios que se sigue haciendo corto, no le da la sensación a Nacional que nos pueda hacer daño, Nacional le cuesta mucho, realmente solamente tuvo un remate sobre el final del primer tiempo de Orlan Pabón que atajaba bien Juanita Moreno y otro también por el primer tiempo de Cristian Zapata de casi 30 metros, fueron las únicas aproximaciones reales de Nacional que no tuvo una jugada de gol crítica, una jugada de gol punzante, detallada, importante para marcar, sí las tuvo Millonarios, el palo, la de McAllister Silva en el segundo tiempo, otra le dio caso también en el primer tiempo y que se vio reflejado sobre todo en las estadísticas, creo que Millonarios alcanzó a tener 9 o 10 tiros de esquina en todo el partido, sobre solamente 2 de Atlético Nacional y pues eso denota un poquito la forma en que Millonarios utilizó su sistema y su módulo para atacar a Nacional. En resumidas es un gran partido de Millonarios, un partido con mucho orden, con mucho oficio, sin dejar espacios, con la convicción de jugar esta final y que como le decimos favorece a Millonarios para que pueda darlo a su favor el próximo sábado, obviamente hay que jugar un poquito de manera más ofensiva, Nacional se tendrá que resguardar, Millonarios tendrá la necesidad de poder ojalá marcar un gol en los primeros minutos del partido, ojalá en el primer tiempo y de esta forma pues Millonarios pueda darle un pasito más a la final. Estamos con confianza en el equipo, más no confiados, sabemos de la importancia de este partido, sabemos del rival que tenemos enfrente, pero Millonarios tiene con qué, yo jugo mejor que a Nacional, lo demostró en la cancha, tiene argumentos y tenemos todo, casa llena, ambiente, fútbol y un grupo de jugadores que están con el alelo y con el deseo de poder salir campeón y darle el primer título grande, por decirlo de alguna manera, al proceso de Alberto Gamero que ya comenzó en enero del 2020. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, den like a nuestros contenidos, compartan esto con sus amigos, gente del fútbol, si es la primera vez que usted llega a este canal y no nos había visto, por favor denos el like, suscríbanse, nos ayuda a crecer junto con ustedes y seguiremos teniendo contenidos estos próximos días, lo que tiene que ver en la final de vuelta del fútbol colombiano en el campeón entre Millonarios y Atlético Nacional. Yo soy Darío Lozano, gracias siempre por acompañarnos, vamos Millonarios, que tenemos todo con qué ganar el próximo partido y todo para ser campeones, ojalá jugando muy bien el partido del día sábado. Nos veremos en cualquier otro momento, adiós.